En los platos te servimos lo que tú quieres saber, sin rodeos, sin tapujos, picantes y revoltosos, te servimos en dos platos y comienza ya. Sin rodeos ni tapujos te los damos en dos platos y comienza ya. Comenzamos ya señores en dos platos en este menú tan rico y delicioso que hemos preparado para el día de hoy, sí señor, y que va a estar aderezado, sazonado, condimentado con la opinión certera de nuestros comensales. Leo Aldana, que ya nos presentó a su mamá, nuestra suegra, ¿no? Nuestra suegra, la suegra de Venezuela. Es vecino es una belleza mi mamá, es lo más bello que hay. Yo le dije que esa noche se había inspirado porque tú saliste precioso. Ay gracias, mamá escucha, ¿estás escuchando? Ah bueno, ya te van a decir, dice que no escucho. Es familiar. Mira, feliz, feliz de poder estar acá con ustedes. Qué buena es. Mira, feliz de poder estar acá con ustedes compartiendo cada uno de los platos que serviremos hoy acá en dos platos y recordándoles que lo único que no comemos señores es cuento. Así que vengan con nosotros para que pongan los pies debajo de la mesa y compartan con nosotros el plato principal, el plato de entrada y el postrecito. Sí señor, hoy vinimos de Animal Pim las dos, de aquí nos vamos a África. Exactamente. Estamos en tendencia. Mira, este en dos platos es salvaje. Aquí está la boa. Concierto. Saqué a la lengua pero me dio pena. La tigresa, pero no del oriente. Mira Dayana, tal secreto es cómo haces tú para tener siempre ese bronceado, ¿vale? Ah bueno. Muchas planitas. Yo la he visto, lo que es que no hemos ido para la finca. Yo lo he invitado. Es verdad. Es verdad. Vamos a tener un plan de todos. Ese bronceado y ese cuerpazo que se gastó. Está obceando, está obceando. Leandro, qué cuerpazo. Epa, huevaje. Ahí está Isabela, bella. Esa blusa sabes que te la quiero quitar. Está préstable, ¿verdad? Sí. Pero no entramos ahí, Mariela. Si entramos, si entramos. Yo vi un boquete de camerino a camerino, pero a veces me la robaba, pero todavía no lo he terminado. Mira, estoy contenta, feliz, repotenciada para opinar acerca de los casos del día de hoy. Y nuestra embarazada feliz, esperando la llegada de Alice. Ahí estamos. Mira, hay que irnos a Paracotos, a esa finca de Dayana. Ah, sí. Ah, la única que ha venido es mi querida Jess. Ha venido varias veces. Qué pena que Dayana tuvo que decir, mira, te tienes que ir. No, si, Mariela quería que me quedara para disfrutar de la piscina. Yo le estaba acomodando su cuartito. Es muy todo. Claro. Tiene piscina, hermana, caballos. Bueno, entonces vamos a armar ese plan. Eso sí, de una te digo que... Ay, Dayana, yo quiero ir en serio. Vamos. Los técnicos quieren ir. Yo le voy a traer a los técnicos. Eso sí te decimos. A este grupo no se nos ocurre que uno se tiene que ir. Ah, no, tranquilo. Ahí armamos. Hasta que nos bote. Yo no estoy lista para ver a nuestro coordinador Palacios en tanga. No estoy lista. Porque él es así de los de antes, que toma sol en tanga, me han dicho. No sé. ¿Cómo estamos? Se enamora. Con el plato de entrada, señores. Desde que las Miss Universo, Cheney, Palacios y su novio, el expelotero venezolano Carlos Gómez, anunciaron públicamente su noviazgo, han recibido muchas críticas. Pues mucha gente considera que la reina de belleza es mucho más para él y que Gómez se está aprovechando. Y algunos fans hacen referencia a que Carlos tiene una gran bandera roja porque fue expulsado de la Casa de los Famosos por haberle dado un golpe, una mano a su compañero. Y no precisamente de Cambur. No de Cambur, Romy. Ajá. ¿Quieren saber qué opina el venezolano sobre estas críticas? Ay, sí. Vean. Sí, vamos a verlo. ¿Qué opina? A ver. Mira, lo más importante es el amor y la familia que me rodea. Cheney y yo somos una pareja muy sólida, te lo digo mucho desde el fondo de mi corazón. Mi familia la quiere mucho. Tiene una familia de ella espectacular. Ya se conocieron y todo, Carlos. Por favor, nos amamos. O sea, toda la familia está integrada, muy linda. Además, ese anillo que te rodea es lo más importante y ellos están felices de la vida por nosotros. Bueno, ¿ustedes qué opinan de este noviazgo, de las declaraciones de Carlos Gómez? ¿Le ven futuro a esta relación? Antes de conocer su opinión, vamos a recibir a mi muñeco, al más guapo, al más bello. Ayer vino el chiquitico hermosito que le hizo el quite, pero llegó el original. ¡Moso el buen mozo! ¡Adelante! ¡Eso, mozo! Si el otro era el chiquitico, él es el grandote. El grandotote. Tengo miedo hoy porque estamos verdes. Estamos, mira, salvajes. Hola, moza. Y mozo siempre perfumado, acicalado. ¡Ay, no te hiciste! ¡Verdad! Y ahora que está a dieta, mucho más. ¿Qué les tocó? A mí me tocó dulce. Por acá. Picante. Por allá. Agridulce. Y ácido. Bueno, ellos se conocieron en un avión. Sí, estaban en el aeropuerto. Sí. Él le pidió una foto a ella. Ella a él. O sea, es como que ella dijo, tú eres famosa, tú también. Se tomaron la foto y en el avión hablaron por horas. Engancharon, hicieron clic, se dieron los contactos. Y así surgió. O sea, ya en la casa de los famosos ya ellos se conocían. Sí, vale, ya se conocían. Así que bueno, eso lleva rato. Eso lleva rato. Se dice en diamante. Así, mi diamante. Ah, yo escuché otra cosa y yo, ¿cómo? Mi diamante y mi diamante. Así se dice. Sí. Y yo le digo al mío chiqui, que está de cumpleaños mi chiqui. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? To you. Happy birthday to you. Happy birthday, Peter. Happy birthday to you. ¿Dónde está? ¿En Irlanda o Bélgica? En Irlanda. Está en Irlanda. Mira, Saltacuna. Pero bueno, es por lo mío. Teníamos que ver que lo cantaba en español. Mira, a mí me tocó dulce. Tengo mis movimientos de cadera. Ella tiene un sexy movimiento de cadera. Ay, no, Mariela. I'm sexy and you know it. Saludos a Marileila que quiere que... Mira, a mí me tocó dulce. Yo tengo mi teléfono en la mano porque estoy acá en la publicación que ambos hicieron en colaboración. Hace cinco días, Shanice hizo la publicación como oficial en donde decía que estaba empatada con Carlos y dice, y el amor nos llegó. Colocó un corazoncito blanco y dice, una relación es igual a un equipo. La publicación la hizo Shanice, invitó a Carlos como colaborador. Él aceptó y hasta este momento la verdad ha sido una de las publicaciones más exitosas que ambos han tenido en su cuenta en redes sociales. Estamos completamente en vivo, ¿ok? 351 mil likes, 10 mil 800 comentarios y más de 16 mil veces ha sido compartida esta publicación. A mí me encanta cómo se ven ellos dos. Carlos es de acá, de Caracas. De hecho, estoy acá. La mayoría de las publicaciones de Shanice son, bueno, de su trabajo, del Miss Universo y de sus viajes, mientras que la cuenta de Carlos está muchísimo más, bueno, adaptada a su vida, el tema del deporte. Pero hay una publicación que me parece muy chévere y es en donde muestra la ciudad de Caracas y habla acerca del amor que él tiene por Caracas, que es su ciudad natal. Ellos dos me parece que lucen súper, súper bien. Espero que sean muy felices. Muy felices. Jugó en los mes y en los gastos es justo. Muy buen deportista. Ella también, una mujer muy simpática y súper exitosa. Además que, a pesar de ser de diferentes nacionalidades, creo que no sabemos entender como latinos. Sí, además, él pidió perdón por, digamos, los golpes que se dio ahí en la Casa de los Famosos, por eso lo expulsaron. Él pidió perdón. Se le fue la mano, literalmente hablando. Pero, a ver, yo no sé cómo decir esto para que suene bien, porque es que no va a sonar bien. Ay. Pero él es un deportista, porque vamos a denigrar a este deportista y este deportista que ha sido súper destacado es menos que ella, que simplemente ha brillado por su belleza, ¿no? Entonces, señores, por favor, vamos a calmarnos. Primero, ella lo escogió a él y él la escogió a ella. Ambos son felices, están viviendo hoy un buen momento. Uno, como dice la canción, yo no sé mañana. Hoy se aman, se respetan, están dando todo por la relación. Las familias, como decía él, están integradas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que ella es mucho para él, no? Porque habrá quien diga que él es mucho para ella también. Entonces, no sé, ese comentario es como muy feo. Yo creo que ella es periodista, no estoy muy segura. Ya te lo voy a investigar. Ok. Yo te lo voy a investigar. Bueno, si reportera es periodista, así es. Ok, pero su gloria mayor o su mayor éxito hasta el momento es, bueno, la corona, su reinado, ¿entiendes? Claro. Entonces. Oye, y él es coach de fitness, a ella le gusta el deporte, y por qué esto vamos a ¿Sabes qué pasa? Papá Google lo confirma. Es que yo creo que lo que siempre decimos acá, que Disney nos ha hecho tanto daño, al creer que realmente cuando una corona o una reina de belleza se enamora, tiene que ser ese príncipe azul, o sea, pero de manera real. Y no, señores, el hecho de que usted tenga una corona no quiere decir que usted va a tener un hombre, bueno, como usted lo imagina, un hombre adinerado. Yo creo que va mucho más allá. Yo creo que un hombre que realmente... Exacto, pero lo estoy diciendo, o sea, de manera que de verdad las personas se imaginan a un príncipe azul y un príncipe azul para una reina de belleza también puede ser el hombre que la atiende, el hombre que la ama, el hombre que la respeta, el hombre que la valora. Yo creo que va más por el tema de la Casa de los Famosos, que lo vieron como violento y dirán, bueno, ¿a esta mujer qué va a hacer con este hombre si está violento? Quizás la gente puede pensar eso. Pero ya él se disculpó, todos cometemos errores, no creo que eso defina la personalidad de ese hombre. Tampoco fue que la persona estaba sentada y él la arremetió. O sea, hubo una situación que generó que ambos perdieran... Se le volaron los tapones. Sí, que ambos perdieran los estribos, cosa que por eso es tan importante guardar la calma para no retar la cordura de otra persona. Pero tú no sabes si en ese día se les vuelan los tapones y las cosas se salen de control. A mí me toca ácido. Ok. ¿Terminaste, amiga? Sí, amiga, sí. Ah, perdón. No, no, tranquilo. Ajá. Este, amo a esta pareja. Me encanta que Shainice haya encontrado el amor en un venezolano. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque los hombres venezolanos tienen un guaguancón muy particular. Así como las mujeres son las venezolanas, entramos a la vida de algunos caballeros para quedarnos ahí por siempre, pues este va a ser el caso. ¿Y saben qué? Yo creo que le doy demasiado valor y rescato de todo esto, que la familia está incluida en la relación. Eso para mí es un valor importantísimo que va por encima de todo. Cuando tú tienes la fortaleza espiritual y emocional de presentarle a tu familia, que es tu núcleo más cercano, lo más hermoso que tenemos en la vida, a la pareja que te está acompañando, ahí no, mira, llueve, trueno, relampaguee, las cosas fluyen. De verdad les deseo la mayor de las suertes y que la gente que los está criticando, pues los fortalezca y ellos aprendan de, pues no darle de qué hablar a esa gente que está buscando que la relación se acabe. Uno ve esas fotos y se ven las chispas, la química, hay una energía ahí. Que están enamoraditos. Bueno, enamoraditos y que hay piel. Ahí se nota que hay mucha piel. Oye, tú ves cómo está integrado nuestro coordinador. Palacio dice, esta es prima mía. Mira, hace 15 minutos, Carlos acaba... El primo olvidado. Hace 15 minutos, Carlos acaba de publicar una historia en donde muestra, ¿sabes esa dinámica? Hazme una pregunta y alguien le responde y le dice, solo quiero decirte que Venezuela te quiere y lo acompaña con un video muy bonito de la vida. Así que bueno.